La historia de los Estados Unidos La historia de los Estados Unidos La historia de la Neuro esconde algo No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre Controlarán el edificio Arasaka y los garras de tigre están liados Vaya, vaya Todas las corpos juegan sucio Pero las calles son inmundas Así que las corpos se las dejan a las bandas Para no mancharse el traje ¿Te sorprende? No O sea, si Evelyn quería esfumarse Sobre todo por Arasaka Podría haberlo hecho mejor Toda esta movida Es un cagadón que lo flipas Alguien está de buen rollo Oye, no pasa todos los días Que una piba medio muerta Te lleve a un lupanara por una puta Sí, me lo paso que te cagas ¿Crees que Judy miente? ¿Por qué? Por una cosita llamada intuición ¿Te suena? Ah, o sea Quieres decir que solo dices gilipolleces Lo pillo Coges una muñeca hinchable Le das por todos los agujeros ¿Y eso es engañar? ¿Eso es infidelidad? Eh... No Bueno ¿Qué diferencia hay con una zorra de una casa de muñecas? Que la zorra es de carne No de látex Tan difícil es de entender Carne ¡Eso es! No hay sentimientos No hay pensamientos No hay conciencia ¡Está vacía! Podría ser también de látex Masturbación sofisticada, sí Pero nada más Vaya Joder Eso sí que tiene sentido Masturbación sofisticada, sí Bienvenida al Cloud, donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía. Escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para hacer como prefieras. Solo quiero hablar con ella. Eso es todo. Por favor, no te preocupes. Tu muñeca hablará contigo de lo que quieras. Conéctate, por favor. Joder, ¿ha dicho algo que valga la pena por fin? Que le den al menú. Nos libramos de esta y hacemos un pedido especial al chef. A quemarropa. Explícate. Digo que entramos como clientes. No damos el cante. ¿Que quieren enseñar sus cartas? Vale. Nosotros jugaremos nuestra partida. ¿Cómo puedes saber lo que quiero? El Cloud siempre lo sabe. Tus deseos más profundos lo sabe. Verás como se colman tus deseos y mucho más. Aquí no usamos la palabra menos. ¿Y cómo funciona esto? Un algoritmo controla las funciones motoras de la muñeca. Transforma los datos de tu perfil en experiencias a tiempo real. Los bloqueadores de memoria del chip de muñeca impiden que esta recuerde nada después. ¿No queda ningún rastro del encuentro? Bueno, podría decir que sí, pero esto le quitaría misterio y suspense. ¿No? Cuando estás dentro, tú decides. Dices que no es peligroso, pero sí que hay cierto riesgo. Es una manera de verlo. Lo que está claro es que nunca será lo que esperabas. Considérame intrigada. Muy bien, vamos allá. Será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas, pero no salgas solo por sentirte incómoda. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Samurái. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Skye? Prefiero a Skye. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago, y después todo listo para aventurarte en el Clouds. No vengo a pagar y pasármelo bien. Solo quiero info. Ah, por desgracia, no vendemos eso. Vuelve en el caso de que cambies de opinión. Vale, me lo he pensado mejor. Pagaré. A veces es difícil resistirse a la tentación. Conéctate, por favor. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Skye te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el Clouds tenemos una estricta política anti-armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. Johnny, cómete una polla. No te preocupes. Tus juguetitos están... Gracias. Disfruta de tu estancia. Eres una pervertida de tomo y lomo. No está mal, pero estaría mucho mejor si fuera Real. Me comería esos muslos. ¿Qué quieres decir con Real? Es todo unos y ceros. Entonces, ¿le puedo pedir que haga cualquier cosa? Lo que sea. ¿Pedir? Tío, no es cuestión de pedir. Solo hay que programarlo. En cuanto a antros de perversión y de mal gusto, este se lleva la palma. ¿Oyes eso? Al menos no habrá llorriqueos por el dolor. Si duele, pues duele. Es un holograma. Es que no lo pillas. Cada cual tiene sus fantasías. Y no sabes piratearlo, así que ¿por qué no cierras la boca y disfrutas del espectáculo? No puedo entrar. ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a la zona B. Ah, sí que lo estoy. No señor, no lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere. No, tío. Voy a tratarlo contigo, aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. ¿Algún problema? Este capullo no pilla que tengo derecho a estar aquí. Por lo que veo, se ha anulado su calidad de socio VIP. ¿Qué? ¿Cómo dices? Por favor, mantenga la calma. Si no, tendré que escoltarle fuera. Siempre hay listillos. Ya te digo. ¿Vas a volver arriba? Ahora subo. Antes tengo que mear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. V. Bueno, esto va a estar interesante. Vale, V. Te mueres. ¿Cómo sabes que me muero? ¿Cómo sabes que me muero? ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior. Lo temes. Te acobarda. Y si es así. ¿Y si es así, ¿a ti qué te importa? De todas las voces de tu cabeza, la que más grita es la que pide ayuda. Mira a tu alrededor. Todo esto lo has hecho tú. Hay algo en los espejos. Hay algo en los espejos de hace tiempo. Es una proyección. Tu panorama interior. Justo lo que necesitaba. Terapia con una robopilingui. No estoy aquí para analizarte. Eso no es lo que hago. Estoy aquí para colmar tus deseos más profundos. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas, pero no las que crees necesitar. He hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker no es lo más importante que buscas, ¿verdad? Puedo oler tu miedo. Tienes miedo de otra cosa. Tú responde. Dime dónde está Evelyn. No tengo tiempo para debates. ¿Por qué el gerente dijo que ya no trabaja aquí? ¿Cuándo vino por última vez? ¿Sabes algo? Evelyn tenía su propia historia antes de tropezar con la tuya. Pero sé que la encontrarás. Siempre consigues lo que quieres. Lo de hablar sin decir nada te gusta, ¿eh? No te puedo ayudar si no quieres que te ayuden. ¿Qué viene ahora? ¿Meditación? Algo así. ¿Empezamos? ¿Crees que me conoces bien? Vale. Dime de qué tengo tanto miedo. Es algo de lo que no hablas. Todo el mundo puede tener secretos. Y yo los tengo por buenas razones. Dilo. Dilo. Dilo en voz alta. Pero no por mí. Por ti. Tenía un amigo de verdad. Ya no está. Y pronto yo tampoco estaré. Pero no habrá nadie a mi lado cuando pase. Todo lo que necesitas ya lo llevas dentro. Tienes miedo porque has renunciado a tus sueños. ¿Qué pasó con lo de convertirse en la mejor de Night City? No hace mucho sí que quería eso. Pero pasó todo aquello. Y es como si viviera en un mundo de sueños. Solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí. Que importé. En lugar de vivir un sueño, vives una pesadilla. Tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido. ¿O es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? La muerte es la muerte. Va a pasar. Fin. Eso no lo puedes saber. Ni siquiera si ya has estado ahí. Y has vuelto. Créeme. He estado. Y es aburrido que te cagas. Desde entonces no has dejado de pasarlo mal. Temiendo el futuro. Uné mi por tus pensamientos. Es que todo lo que me ha pasado es jodido de superar. La muerte era algo que les pasaba a los demás. Joder, que yo hacía que les pasara a los demás. Ahora me van a dar boleto. No fue bastante con Palmar una vez. Ahora tengo que repetirlo. Lo que te aterroriza es lo absurdo de la muerte. La lucha fútil. ¿Y ahora qué? Ahora descubres qué tienes que hacer. ¿Qué es? ¿Me lo vas a decir tú? Nunca te has achantado ante nada. Incluso cuando quizá deberías haberlo hecho. Pero has pasado por Night City sabiendo que una bala perdida te podía encontrar llamando a un taxi. Pero eso nunca ha evitado que actuaras. Que fueras donde había que ir. Y no te va a detener ahora. ¿Cómo me adapto a los cambios tan rápido? Ya te estás adaptando. Has causado un impacto. No hay nada en este mundo que no esté en proceso de convertirse en otra cosa. Como tú, no mires atrás. Si tienes que matar, mata. Si tienes que quemar el mundo hasta los cimientos, que arda. Gracias por todo. Joder, es que ni tengo ganas de levantarme. Pocos lo hacen. Pero todo tiene un final. Samurai. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? Últimamente me como mucho el tarro. Pero esto ha sido diferente, refrescante. Es lo que hacemos en el Clouds. Ya pillo por qué viene la peña. ¿Por qué vuelven? Pero yo quiero otra cosa. ¿Qué pasa? Evelyn Parker, ¿qué sabes de ella? Poca cosa. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo, no puede ser. Como no... Tienes que ayudarme. Por favor. No soy una amenaza, pero ella podría estar en un lío. Solo quiero hablar con ella, saber si está bien. No sé si te has dado cuenta, pero ser muñeca no es lo más seguro del mundo. Hoy estás, pero mañana no. Quizá has cascado. ¿Y ha pasado algo raro por aquí últimamente? Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un cristo. Pero no sé nada más. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir. Deberías preguntarle a Tom. Esos dos eran inseparables. No paraban de cotillear. ¿La atacó un cliente? Supongo. No sé, fue un follón tremendo. Seguridad entró y se encargó de todo. El asunto se tapó. Por aquí no se puede ir preguntando. Es mejor no ver nada, no oír nada, mantener la cabeza gacha. ¿Dónde pasó? En su cabina. Te dije que estaba con un cliente. ¿Me dices el número o qué? Once. ¿La cabina está ocupada? No. Desde entonces está fuera de servicio. Tengo que entrar en esa cabina. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Nada que te importe. ¿La puedes abrir o no? Claro. Pero no vuelvas. Jamás. Habla con Tom. ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién sino? ¿Una estrella de Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Cabina 2. Creo. Gracias. ¿Ves? Al final sí que ha sido útil. ¿Entramos? ¿Entramos? Sangre. Fresca, pero no mucho. Diría que de una herida, no de una muerte. ¿Ves eso? ¿Ver qué? Aquí no hay nada. Exactamente. Ahí debería haber un puerto para que se conectara la muñeca. ¿Lo han arrancado? Me pregunto por qué. Bueno, no fue el cliente el que se rayó. Es a ella a quien se le fue la pinza. ¿Qué te parece? ¿Cibersicosis? Sé que suena raro, pero quizá la hackearon en remoto. ¿Un Netrunner? Qué raro. ¿Qué? ¿Qué quieres? Lo que sea. Lo que sea que me pueda follar cuanto antes. Un mal... Más bien, una mala vida. Sí, todo bien. Tengo equipo nuevo. ¡Moto, no motor! Sí, hasta una lavadora tiene motor. ¿Podemos...? Se supone que no deben recordar. Nada de nada. Entonces, ¿cómo es que siempre retoman la conversación donde lo dejamos? ¿Eso no es recordar? Se guarda en los chips de muñecas que almacenan los personajes. Espera, rebobina. ¿Hablas conmigo? ¿O sea, hablar, hablar? Que esto sea rápido y de buen rollo. Cepillarme a dos zombies sexuales es demasiado para un día. Incluso para mí. Ya veo. Claro que me apunto. ¡Hola! Creo que ha habido un error. No estoy seguro. No tengo tus datos. Lo lamento, pero no sé qué tengo que hacer. Tranqui, no necesitas datos, no necesitas detalles. No soy una clienta. He venido para hablar contigo, no con una muñeca. ¿Te llamas Tom? Ajá. Me tengo que poner en contacto con Evelyn Parker. Es importante. Yo también. La he intentado llamar un par de veces, pero nada. ¿Quieres decir que no está aquí? Tuvo un accidente. Tuvo que ir a una clínica especial en Osaka. O era en Oslo. Creo que Oslo. Para una cara nueva. ¿Ese accidente fue con un cliente? Había sangre en su cabina. ¿Sabes? Son cosas que pasan por aquí a veces. ¿Y a nadie le raya? Nos dan implantes nuevos. Baja y... Bueno, a veces incluso una paga extra. Ahora que lo pienso, es raro que se fuera tan lejos. ¿Te dijo ella que se iba de la ciudad? No, simplemente no volvió al trabajo. Tampoco cogía el teléfono, así que le pregunté al leñador. Me dijo que se había ido, como te he dicho. ¿Dónde está ese tal leñador? Probablemente esté tumbado en la oficina. Pero los clientes no pueden pasar. El leñador, ¿quién es? El señor Forrest. Pero todo el mundo le llama el leñador. No sé por qué. Vale, pues el señor Forrest. ¿Cuál es su rollo? Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas. Vale. ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo. Eso es lo que deberían cambiarles. Ya veo. Claro que me apunto. ¿Con cuántos? Sí, tengo la moto. Sí, ¿dónde? ¡Por fin! ¡Acción de verdad! ¡Por fin! Tranqui, cálmate. Busco a una chica. ¿Que me calme? Es gracioso que me pidas calma cuando te has abierto camino a Chirolim. ¡Cóleta, tera! Se me ha ido un poco la mano, lo reconozco. Pero si colaboras, nadie más saldrá herido. No negocio con terroristas. ¡Cucú! ¡Dónde está! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¿Eres o no la reina de las cagadas? No ayudas mucho. ¿Ahora qué? Joder, ¿por qué no le escaneas la verdad de sus ojos grises y muertos? O hurga en su terminal. Podría funcionar. ¿Se la vendió a un matasanos? El chip estaba reventado. Pudo haberla enviado para apañarlo. A un matasanos llamado Dedos en un callejón lleno de putas. El sueño de toda muñeca. El sueño de toda muñeca. El sueño de todo 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 muñeca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Masar es divertido! ¡Hija puta, te voy a reventar! Debo devolverte sus armas, aunque preferiría no hacerlo. No sé, solo trabajo aquí. Oye, buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? No tengo tiempo para ir lamiendo culos. Muy de acuerdo. Pues claro. A ti te habría puesto a tirar una bomba H en este sitio. Tampoco hay que salirse de madre. Hay otras maneras. Pero una cosa está clara. Los garras no lo van a olvidar. ¿Crees que la tiene dedos? La encontraremos allí. Uwe, si fuera evidente no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre. ¿Por qué tanta agresión? ¡Suscríbete al canal! Sí, tenías un plan y se fue a tomar por culo. Y tú, de paso. No estás en condiciones para encontrar a Helman. No, no, me cago en... ¡Joder! ¿Qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos. Antes de saber cómo sacarte el chip, la palma es fijo. Tú mismo dijiste que me querías fiambre. Y luego te dije que me había dado otra neura. ¡Hostia! Ahora quiero que vivas. Te repito la pregunta. ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión por la cara, sería gilipollas si no aprovechara. Verás, Arasaka y servidor. Tenemos cuentas que ajustar desde hace medio siglo. Y en esas estoy. Pero te voy a necesitar. Es la primera vez que me proponen un atentado. Ahora es cuando digo el... Sé cosas, sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudarnos. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Todos ganamos. Necesitamos el almicida. Y en Mikoshi podremos pillarlo. Sabes que solo eres una alucinación por culera, ¿no? Puedo pasar de ti y ya. Entonces ve despidiéndote. Puedes esperar a que tu mente se formatee y el Menda ocupe su lugar. Eres un puto cabrón. Por si no te has enterado, he decidido ayudarte. Pero antes tenemos que encontrar una cosita que empieza por Emi. Bueno, vale. Mikoshi, ¿me cuentas qué es? A ver, si estás conectada y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu conciencia, te fría el seso y se lleva tu alma. ¿Hasta ahí bien? Claro, así fue como te convertiste en constructo. Justo. Pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus víctimas. Venga, venga. Si tienes algo más que decir, dilo. Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esas seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia. La tuya y la mía. Vale. ¿Y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí, y esta tiene nombre. Alt Cunningham. ¿Ese nombre debería sonarme? Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Venga, va. No nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi. Disculpe, señor. Podría hablar con usted. Gracias. 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 ¡V! ¡Me llamaste! Te prometí que llamaría, ¿no? Hacer una promesa y cumplirla son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Evelyn ya no está en el Clouds. El chip de comportamiento sufrió daños. Por lo visto la llevaron a un matasanos llamado D2. ¡Ay, madres! ¿Sabes dónde encontrar al D2 ese? Sí, tiene un lugar de mala muerte en la calle Jigjig. ¡Ay, carajo! ¡V! ¡Ese tipo solo trae problemas! Estoy yendo para allá, para encontrarla. Le dije que se alejara del pinche Clouds. Bueno, hasta luego, ve. ¡Ay! 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 Aba la ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, V! ¡Espérate! Escucha a este pavo. ¿Qué te parece su punteo? No soy una entendida, pero suena bien. Vamos, que se deja escuchar. ¿Sabes por qué? La técnica no es muy allá, pero el sentimiento lo es todo. Está sufriendo. Hay algo que no puede tener y lo transmite. La presencia podría mejorarse, la digitación es pésima, pierde el ritmo cada dos por tres, pero no está mal. Tú sí que sabes hacer cumplidos al personal. ¿Así fue como empezaste? ¿Como un músico callejero flipado? No me hagas reír. No tenía tiempo para triunfar. Estaba demasiado liado poniendo el mundo patas arriba. Jojo. ¿No es eso lo que todos los artistas frustrados dicen? ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy frustrado. Han pasado 50 años y las corpos siguen controlándolo todo. Pero si crees que en el fondo quería ser una estrella mojabragas, te equivocas. Las mierdas comerciales me sudan la polla. Venga, princesita. Que al menos tuviste algunos golos. Lo vi en tus recuerdos. Cierto. Tocábamos donde nos dejaban. En parques, fábricas abandonadas, garitos. Siempre tuvimos seguidores. Algunos hasta nos grababan sin saber quiénes éramos. ¿Me estás diciendo que podría echarle el guante a ese material de samurái? Como encuentre esas cintas, me voy a poner a chillar cual groupie cada vez que hables. ¿Te vale? No tienes ovarios. Fuera coñas. ¿Crees que existen esas cintas después de tantos años? El Rainbow Cadenza no queda lejos de aquí. Allí tocamos hasta que la banda se fue al carajo. Es un buen garito. Allí va la gente con dos dedos de frente. A lo mejor saben algo. ¡Sigue elś! ¡Sigue el adulto de la historia! ¡Porjame, shadows! Se mira y no se toca Me alegro que pudieras hacer hueco ¿De dónde sacas todo esto? Es un secreto ¿Vas a querer algo? Lo digo porque si no, estás sobrando ¿Te importa si miro? Si no vas a comprar nada Sí V, ¿puedes hablar? Es importante ¿Esto qué es importante? Creo que tengo una solución para nuestro problema Me he puesto en contacto con un viejo amigo de Asaka Está aquí En Night City Tiene conexiones confiertas Por eso no hay que resucitar a un guerrero caído Porque acaba viendo que todo por lo que ha luchado No ha valido una mierda Un viejo amigo con conexiones influyentes ¿A qué viene tanto misterio? Ve al grano Ya te dije que exploraría todas las opciones Que llamaría a todas las puertas Habrá una reunión Tú, yo Y este amigo mío Le dirás lo que me dijiste La verdad Solo le he ocurrido en el Compequi Plaza No creo que sirva para convencerlo Pero por algo se empieza Ya deberías saber que Night City pone a prueba la fiabilidad de cualquiera Hasta la de un viejo amigo ¿Ese tío es legal? ¿Confías en él? Hemos tenido muchas oportunidades para matarnos Sí Confío en él Vale ¿Dónde y cuándo será la reunión? Chapantau Haranotecer Te envío la ubicación exacta Nos vemos allí Hola, ¿has oído hablar del Rainbow Cadenza? Ya estamos otra vez No eres demasiado joven para eso ¿Para qué dices? Todos los días viene algún antiguo vestido de cuero A preguntarme qué ha sido de ese club Y yo, como un disco rayado Les repito que un acórpo lo compró hace 20 años Voy a tener que poner un carter ¿Sabes si hay material de cuando estaba abierto el Rainbow Cadenza? Ya sabes, en plan... Samurái y eso Samurái, samurái... Ah, los de la cara fea pintada de rojo Sí, hasta yo conozco a esos A veces un tío viejo pasa por aquí con una camiseta de ellos Se pasa el día de cháchara con otros psicofans Y no sabrás dónde podría encontrarlo Es un carroza que se cree que seguimos en 2020 Lo tienes aquí al lado En ese mercado ¿Y qué vende? Fresas orgánicas con nata ¿Tú qué crees? Vende cintas de bandas indie muy antiguas Lo único que tienen en común es que nadie ha oído hablar de ellas De lujo, gracias Oye ¿Llevas mucho en Night City? Lo suficiente como para saber que no debería responder a preguntas inocentes Come, paga y despila Me alegra que pudieras en el hueco Hola, quiero comprar musicote ¿Tienes láser pop? ¿Odeas cracks? Aquí no vendemos mierdas O compras buena música O te vas a cascarla Tranqui, chum, es coña ¿Láser pop? ¿Esa puta mierda? ¿Aquí? ¿En mi tienda? He oído que aquí vendes temas de grupos decentes A ver qué entiendes por decente Tengo Cartesian Duelist Jurodine en Solitario Tainted Overlord ¿Y de Samurai? Nena, la duda ofendé Never Fade Away Dancing with my axe Chipping Tú pide por esa boquita Silverhand Era el Jesucristo del rock Repartiría sus discos como si fueran gominolas Pero tengo facturas que pagar Veo que he dado con un fan de Silverhand Tía mucha honra Los rockeros de mierda de ahora no le hacen justicia Silverhand tenía algo que ellos ni en sueños tendrían ¿Una mano de plata? Tenía pasión tronca Puro fuego Agitó los cimientos del mundo de las corpos Murió por sus ideales ¿Y lo de que era un terrorista? ¿Dónde te lo dejas? Blaze away down the rabbit path Busco algo en condiciones Como cintas de los primeros bolos de Samurai ¿Los primeros? Tú no sabes lo que estás pidiendo Y menos con el entusiasmo que le pones No sé cómo te has enterado de eso Pero olvídate Esas no se las doy a la primera palurda que pasa por aquí No soy una flipada Me conozco la vida de Silverhand al dedillo Pues nada Sorpréndeme ¿Sabes qué le dijo a Kerry la última vez que se vieron? Lo llamó Nenaza Y le dijo que dejara de comportarse así Sí, claro Sin testigos Cualquiera se inventa la conversación que pudieron tener Solía venir cuando todavía estaba el Rainbow Cadenza Busco la cinta para tener un buen recuerdo de los viejos tiempos Menos cuentos Cuando Samurai hizo sus pinitos Tú ni habías nacido Ni siquiera los habrías visto en las tiros y de papá Oye, que las apariencias engañan ¿Cómo sabes que esta cara bonita no es un implante? Vale, niñata Demuéstralo ¿Cómo acabó el tercer bolo de Samurai? Eh, Johnny Trae aquí tu culo digital y dime qué hay que decir ¿Qué tal esto? Te jodes, Ube No soy tu puto compinche ¿Y bien? No tengo todo el día Johnny, por favor ¿Quieres dejar de complicarme la vida? Esa que se me escapa por momentos ¿Y cómo le doy yo la réplica a esa pregunta tan victimista? Es como meter gatitos ciegos en una trituradora ¡Ey! ¿Es que te has quedado pillada? El tercer bolo fue en el Cadenza Hubo un pequeño incendio Y unos borrachuzos lo querían apagar con birra A Dennis se le chamuscó el afro Y tuvo que llevar peluca durante semanas Pasaba de la teca pilar Espera que lo piense Hubo un incendio ¿Te acuerdas de los cafres que lo apagaron con cerveza? ¡Ja, ja! Casi lo olvido Luego me enteré de que Johnny lo provocó al mirar un piti a la pala Y una mierda El piti era de Kerry fijo Pero claro, ante la duda Mejor culpar a Johnny Sigo sin creerme que estuviera señor Pero... ¿Qué cojones? Solo un auténtico fan sabría algo así ¡Ja! En fin Hay que educar a la chavalería A lo mejor tengo algo especial debajo del mostrador Venga, no te cortes No te cortes Se agradece. Es tuyo. Difunde la palabra de Silver. ¡Muerte a las cosas! Sabes, yo antes me tragaba eso que dicen que no hay mejor maestro que el tiempo. Pero mira a este. Se senta tacos y sigue anclado en 2020. Es tu mayor fan. ¿No te alegras de conocerlo? Yo hice añicos la torre saca, pero ahí sigue la tía. Como si nada. No me gusta que la gente se quede estancada en el pasado. Quiero que cambien. Y el mundo te pasó. ¿Y cómo haces que cambien? ¿Nos vuelas por los aires también? ¿Y la música es la solución? Mira el resultado. Un viejal es que se sabe todas las canciones, pero que no entiende ninguna. Mucho mejor una masacre. ¿Dónde va a parar? ¿Y qué hacemos con la peña normal? A lo mejor no quieren cambiar. Están en su derecho. ¿También vas a quitarles eso? Podrían ser borregos ignorantes que eligieron venderse al mismo diablo. O que tienen que despertar. Todavía está por ver cómo. Me alegra que pudieras hacer el hueco. ¿Cómo no te sirvieron? Una movida componente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me alegra. No. Lo que esperaba. Lo que esperaba. ¿Qué ha pasado? Si te amarre y haga lo que me toque, hasta vas a ver las estrellas. La movida no es la mejor. ¿A dónde va ese cuadrito con tanta prisa? Tranquila, yo te doy un poco de R-E-L-A-X-X-X. ¿Aquí mismo? ¿Un masaje callejero? No, no. Para eso tendrás que pagar algo más. Pero qué pinta tan deliciosa. Ven, déjame que te dé un chupetón. ¿Serás hijo de la gran puta? ¡No te muevas de ahí! ¿Qué? ¡Eh! ¡Hola, cariño! ¿Hola, cariño? ¡Pero qué cojones! ¡¿Qué haces aquí?! No montes un espectáculo, ¿vale? ¿Estás colocada o qué? Oye, ¿no tendréis carne de verdad por ahí? Ah, o sea... ¿de animales? No seas ridícula. No seas ridícula. ¿No te adung mountains? ¡Eh, gatita! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Sí? ¿Dime? ¿Te chipeo gratis? ¡Venga ya! Sí, el equipo parece simplón, pero funciona. ¿Y no te pidió nada de pasta? ¿Nada de nada? ¿Ni plazos? Ya te dije. Cuando terminó me dijo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay de ti? ¿Compras o te vas a quedar ahí plantada como una poli de incógnito? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un mensaje para dedos. Es de los garras de tigre. ¿Y el mensaje es? Dos cosas, urgente y confidencial. ¿Y eso? O sea que puedes elegir. ¿Ah, sí? Sí, entre llevarte una hostia por retrasado o llevártela por meter las narices. Vale, dejadla pasar, cargarro. ¡Oh, criatura bendita y benigna! Pero... ¿Mantequilla azul? ¿De qué coño habla? Nosotros que mancillamos el mundo... Seguramente un derivado del cebo-bricol. Basura de la hostia. Estaban todos las venas en la Tercera Guerra Corporativa. ¿Nuestra plegaria? ¡Venga, se cae, se cae, se cae! Parece el paraíso. Pues no les culpo. Oye, ¿estás bien? No pienso nadar ni de coña. Odio el agua. Es que no ves que a nadie le importa. D2, ¿dónde puedo encontrarlo? Si pudiera, haría un cambio, ¿sabes? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Al final, todo lo que te queda son cables deshilachados y botellas vacías. Oye, no la toques. ¿Te crees que tenga miedo, dirillas? Lo tendrás cuando todas las mobs de la ciudad aparezcan en este bafurero. Si tienes un reclamo financiero, ve a un tribunal, pinche puto. ¡Vale, lo pillo! Todos tenemos un límite. Solo págame lo que me debes y puedes irte a tomar por culo donde quieras. Hola. Y la cola. Nanay, no te vas a colar. Siéntate y espera tu turno, carajo. ¿Lo conoces? He oído algunas cosas. Como... A veces se le va la mano. Qué bien ver a alguien conocido. Estoy preocupada por ella, V. No sabía que había pasado algo. La encontraremos. Sé que lo haremos. ¿Tedos habría arreglado gratis una placa facial rota? Si quieres pirarte, primero me paga. Después del golpe, Evelyn se refugió con las mobs un tiempo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué coño iba a volver al Clouds? Creí yo que ahí estaría más segura. Ve tú a saber por qué. Intenté hacerla entrar en razón, pero no quiso escucharme. Las mobs no tendrán a dedos en el punto de mira, ¿no? No. ¿Por qué? He oído que las Lumis salen de su clínica peor de lo que habían entrado. Sí, bueno. No todos los problemas del mundo tienen solución. No nos iremos nunca de aquí, lo sé. ¿Por qué no platicas con esas muchachas a ver si nos dejan su lugar? ¿Por qué yo? Se me hace que no les caigo bien. Inténtalo y ya, o a ver si se te ocurre algo mejor. ¿Crees que Evelyn está aquí, retenida? Por un lado, espero que sí. Quiero que vuelva cuanto antes. Pero por el otro, espero que no. ¿Quién sabe lo que ese pinche enfermo le pudo haber hecho? Ella significa mucho para ti, ¿verdad? ¿Y se puede saber cómo llegaste a esa conclusión? En cuanto supiste dónde estaba, entraste en acción. Cuando te haces amiga de Evelyn, ya no quieres separarte de ella. ¿Curraste en el Clouds? Pero no como muñeca. Editaba sus virtus. Ahí conoció a Ev, a Tom y al resto del grupo. No, 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 no. No, 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 no. No debería tardar mucho más. No te hagas ilusiones. Hace un chingo que estoy esperando que salga. Sobre todo cuando recoge su pago después del procedimiento. No, 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 no. Vale, vale, esperaré Aquí todo el mundo espera su turno Son las reglas ¿Y ahora? Mejor Un momento, algo de mal Veo burroso La placa facial del dueño anterior era más larga que tu cara Los bordes están estirando tus nervios ópticos Al fin Tranquila Esperemos que haber pasado tres horas de brazos cruzados No sale la diferencia entre la vida o la muerte para ella ¿Entramos? Sí, hola ¿Qué puedo hacer por ti? Busco a una chica que se llama Evelyn Parker Sé que ha pasado por tu clínica Ah, así que se trata de eso ¿Dónde está? Ah, esa es una pregunta con trampa ¿Eres de los garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba Somos Mox Mox ¿Por qué no has empezado por ahí? ¿Y qué os trae por aquí? ¿Ellas saben que chipeas sin plantas defectuosos? Esa es tu opinión La mía es que son lo mejor que pueden conseguir ¿Y tú qué ganas? Lo que puedan ofrecer Y siempre tienen algo que ofrecer Eres un puto enfermo, ¿lo sabías? ¿Buscas un amiguito? Se dice que ayudas a las Loomies Bueno, nadie juega con juguetes ratos Así que cuando la piel se descuelga Las cavidades se estropean Los implantes dejan de funcionar Yo creo que ya lo pillas Si pagas por algo, esperas lo mejor Es de primero de consumismo Ay, por favor Hay cosas más chidas en los basureros Ya te lo he dicho Busco a una mujer llamada Evelyn Parker Tengo que saber dónde está Pasa a mi oficina, por favor Son muchas las chicas que vienen Muchísimas Pero, a ver cómo lo explico Creo en darle a esto un toque personal Pregunta a cualquiera No soy un carnicero Verás, sé lo que la gente quiere De verdad Quieren que les digan Cosas bonitas Sentirse como Como se merecen Pero, claro En cuanto he dicho su nombre Te has cagado encima Sin escaqueos Sé que la recuerdas Tengo un problema neurológico Son tics De verdad que si supiera de quién me hablas Estaría encantado de ayudar Y los registros Tiene que haber algo apuntado Este tipo de tech No la registras No se la asocia a nombres Pelo azul Chip de muñeca El mejor equipo de neuro Aunque dañado ¿Ha estado aquí? Pobrecilla Intenté ayudarla De verdad Pero, como podrás ver No tengo el mejor equipo del mundo Dijiste que no podías ayudarla ¿Con qué exactamente? Si lo supiera Seguro que la tenía aquí Feliz y sonriendo El registro de instrucciones De su chip Estaba calcinado Intenté cambiarlo Pero nada El daño lo causó Un Netrunner Con malware casero Me parece muy posible ¡Al grano! ¿Al grano? Ah Sí Bueno, no tengo ni idea De dónde estará ¡Ya déjate de mamada! ¡Qué chingados le hiciste a normal! Ahora O le pones un bozal A esta criatura O la duermes Es imposible Tener una conversación Con ella por aquí Eres basura Patético Un desperdicio de palabras Y me falta poco Para borrarte del mapa Dos machacas De un estudio de Neuro Se la llevaron Ni siquiera sé sus nombres Quiero detalles ¡Joder! ¡El nombre del estudio! Dijeron algo De una mariposa A saber por qué Virtus con la mariposa De la muerte Dijeron que valdría Para el estudio Necesito aire Estaré fuera ¡Agricod 1! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¿En qué asleep? Dejé que regresara al Clouds. Pude haberla detenido, pero no lo hice. Tranquila, la vamos a encontrar. Ya verás. Lo que vamos a encontrar es lo que sobró de su cuerpo. ¡Eh! No te rayes. ¿Vas a tirar la toalla? No. La única que tenemos es una Neuro X. ¿Qué nos dice eso? También sabemos que buscamos algo relacionado con la mariposa de la muerte. Es mejor que nada. Tu optimismo me supera. Para mí sigue siendo lo mismo que nada. ¿Te suena el símbolo de la mariposa de la muerte? Cualquier cosa, aunque parezca que no es nada. Esta industria... O sea, el mercado vive a la casa de todos los fetiches que existen. Es clandestino. Una Neuro X andaría de un lugar a otro. Así son más difíciles de robar, de atracar. Tengo que enterarme de dónde graban esta mierda. Tiene que ser algún agujero. Seguro que no ruedan en exteriores. Sí, tiene que ser en un lugar discreto, escondido. Quizá podríamos encontrar alguna pista en una de sus neuros. Tendrían que ser muy pendejos para dejar un rastro. Todo el mundo, todas las cosas dejan un rastro. Solo hay que saber buscarlo. Aunque por suerte, voy con la mejor especialista de la ciudad en neurodanza. Toda una experta. Pues tu experta tiene una idea. Pleasures of Night City. Un dominio que tiene un doble en la red oscura. Ahí hay de todo sobre todos. A lo mejor encontramos algo útil. Déjame pensar. ¡Eh, V! ¿Me oyes? Alto y claro, no estoy sorda. ¿Qué pasa? Voy a hacer un torneito. De tiros, con premios y toda la pesca. Será aquí, en el campo de tiro. Uf, menos mal que lo has aclarado. Bueno, ¿te apuntas? No te imaginaba organizando un evento como este. Sí, bueno, no es para tanto, pero... Es que ando corto de ed y si hay que atraer a la clientela, ya sabes, esas mierdas. Podrías probar a vender armas de fábrica en vez de tirarte horas montando y desmontando al pequeñín de turno. V, por favor, ¿me ofendes? Claro, me apunto. ¿Cuándo? Pues... ahora te estamos esperando. Adiós. El dominio de la red oscura es la mejor opción. Sigamos el plan. Está bien. Espero que encuentres algo que sirva. Te espero en la furgoneta. ¡Eh, tío! ¿Es que nos quieres sablear? Aquí me faltan cuatro bolsas. Es la parte que me ha dado Pablo. Si no te gusta, vete a contárselo a él. Yo no trato con Pablo. Trato contigo. O sea que tú y yo tenemos un problema. Mira, podría decorar la acera con tus tripas, pero eso tampoco me devolvería a lo que se me den. Ah, ¿quieres intentarlo? Pues venga. ¡Ha comenzado! ¡Disparad a esos cabrones, no a mí! ¡Quiero vivir! ¡Infín! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Buscas algo de compañía esta noche? Pues la has encontrado, guapa. ¿Vamos a alguna parte o es un aquí te pillo, aquí te mato? ¡No soy una puta de tres al cuarto! ¡Tengo mi casa! ¡Suscríbete al canal! Oye, oye, ¿ya probaste las pastillas arcoiris? ¿Broma morada? Tengo de todos los colores. ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Tuviste un sueño reparador? Lo que te hicieron no está bien. Nada bien. Tienes que hacer algo. ¿Sí? ¿El qué? Soy un pringado. No le importa un pimiento a nadie. No, no es cierto. Ve con las Mox y diles lo que pasó. Ellas te ayudarán, ya verás. ¿Por qué? ¿Les va a conmover mi tragedia? Las rameras tenemos nuestra pinche dignidad. Y haremos lo necesario para defenderla. ¿Qué estás mirando? No saberlo. Bueno, ¿a dónde? No sea una noche movida. Lo calentamos en la calle Gigi. Después al... ...y terminamos con bolos y diles. ¿Sí? Como si fuéramos a llegar a los mordos. Nunca pasa el tiempo que no hay en la calle. ¿Sí? 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 ¡No tienes frío? Yo podría... ¡No tienes frío! ¡Yo podría caer! ¡Hola! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupado? La tributaria de Night City contribuyeron con 700.000 millones de dólares el pasado... ¡Eh! ¡No estamos solos aquí! ¿Qué me recomiendas? Ahora, ¿sí te que no? Por favor, no queremos aburrir a los espectadores con los pormenores del podio... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Estás ante el mejor masajista de Night City y las Californias Regresaste ¿Olvidaste por qué estamos aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video